Buenos días cariño, lo mismo digo, yo también te quiero Bueno, ya te queda poco de estar con la furgoneta, eh Ya dentro de poco vas a tener otra vida Bueno, besito, hasta luego Las niñas se esconden, los porros, las tetas y vienen los uniformados Aquí ninguno ha pisado la uni, pero todos salen formados Culo grande, tanga rojo, lencería, she's my lofa Veo todo de colores derretidos, puta droga All these bitches wanna do lars, pero el tiempo no perdona Ese rollo de raperos para niñas ya no es moda Aprieto los dientes y tiro pa'lante como quien no tiene pa' comer Me encanta mi barrio, pero no puedo quedarme toda la vida en él Tienes que buscarte lo tuyo, ganar tu dinero, ponerte a crecer No podría perdonarme si el día de mañana me veo como cuando empecé Me dijo que no quería verme y su nuevo novio la trajo a mi concierto Estoy buscando la forma de quererte y juro no la encuentro Una vez prometí que algún día tendría el primer puesto Todavía no lo tengo, pero el primero me ve por el ángulo muerto Sé que te dije que iba a cambiar, pero la calle es mala y me hizo mentirte Esta vida me ahoga entre fiestas y droga, entre putas y business Cerrando colabos con raperos que yo escuchaba con quince Y hablando con marcas que ni me gustan, pero quieren vestirme Follando la tiro del pelo y la foto en el culo Pero fuera de la cama la quiero mucho más que a mí, te lo juro Una profe me dijo que no me veía futuro Y yo de tanto follarme a la industria tampoco lo tengo seguro Llama a Sony, llama a Warner Universal, me lo pienso Delatanais en un porro de 07 como James Bond Voy a comprarme ese range, wow, pa' pasear a mi J-Lo He escuchado vuestros temas, no me molan, it's the same, bro Me suenan todos iguales, parece que les patrocina CHP Son todo copias baratas, la industria parece el perfil de AliExpress Estoy riéndome en la cara de quien no confiaba en mi nivel Me siento Denver con el Arturito en la casa del papel Escribo esta mierda asomado en una ventanita de Montpellier Bebiendo una birra artesana y fumando en la place de la comedia Me he acercado a un puesto bajando el arco del triunfo porque soy francés Yo no soy cagey con barras calientes, manito, yo traje baguettes Yo no tiro a nadie, lo único que tiro es dinero a mi cuenta bancaria Desde pequeño que vivo ha doblado, mi madre me parió por cesárea No eres de fiar si piensas que el dinero no cambia No te lo folles si bota a box y lleva pulserita de España Viéndole jugar mientras fumo como di Estefano Me han vuelto a llamar al teléfono, pídele el doble y cuélgalo Dicen rapeo de escándalo, que voy a llegar a la élite Y yo pensando si eso significa que puedo follar mal al pósito Si piensas que yo estoy zumbao, quiero ver tu cara cuando venga mi combo Lo más duro del fondo, estamos en el rondo, lo más duro del fondo Si piensas que yo estoy zumbao, quiero verte cuando venga mi combo Lo más duro del fondo, estamos en el...